Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una excelente partida que nos va a mostrar la diferencia que hay entre un super gran maestro contra un gran maestro. A pesar de que ambos jugadores tienen un gran nivel, siempre se diferencian por ciertos detalles que a simple vista para mortales como nosotros no es tan fácil de observar. Y en esta partida vamos a ver al gran Alireza Firoudzha con piezas blancas, jugador iraní que actualmente juega para Francia, contra el jugador de Azerbaiyán, Nihat Abasov, un fuerte jugador gran maestro de 2600 puntos de elo, que logró entrar al torneo de candidatos pero no le está yendo muy bien. Sin más, veamos la partida que empieza con caballo F3, Firoudzha jugando flexible en la apertura, caballo F6 por parte de las piezas negras y B3 por parte de las piezas blancas, buscando entrar en lo que se conoce como la Nim Solarsen, una apertura que incluso ha empleado el jugador número 1 Magnus Carlsen. C5 por parte de las piezas negras, alfil B2, desarrollo natural del alfil, caballo C6, desarrollando el otro caballo y E3, dándole paso al alfil de casillas blancas. G6 por parte de las piezas negras que buscan enfrentar el alfil de casillas negras jugando alfil G7. Acá incluso hay ideas interesantes de alfil por F6 doblando la estructura de peones, pero en este caso vamos a ver D4, una reacción en el centro rápidamente, que busca jugar con energía y que quiere mantener el alfil lo más activo posible. C por D4 y caballo por D4. Alfil G7, desarrollando el alfil por fianchetto. Y alfil E2, ubicando el alfil en la mejor casilla posible, tal vez buscando llevarla a la casilla F3 donde tendría una excelente diagonal. Enroque corto de las piezas negras y enroque corto de las piezas blancas. Ambos jugadores colocando su rey en seguridad. Caballo por D4, se reproducen unos cambios y alfil por D4. Se toma de alfil y no de peón para mantener ese alfil lo más activo posible. D5, juegan las piezas negras ganando espacio por el centro. Y caballo D2, buscando centralizar el caballo, ya sea por la jugada F3 o incluso por qué no buscar jugadas como C4 o E4. Dama D6, centralizando la dama. También tiene la idea de darle el paso a la torre por la columna D, que es una idea también muy interesante. Y además apoyar la jugada E5. C4 de las piezas blancas, golpeando el centro del negro. Y torre D8, pone muchísima presión en la columna D, aprovechando que la dama se encuentra en dicha columna. C por D5, juegan las piezas blancas, no quieren mantener la tensión. Y dama por D5, sigue sosteniendo la presión en la columna D. El alfil no se puede mover porque caería el caballo. Incluso se podrían estar amenazando jugadas como E5. Es por eso que las piezas blancas empiezan a jugar muy activo y juegan alfil F3 primero, atacando la dama. Dama F5, juegan las piezas negras, mantienen la dama de forma activa. Y hay que tener cuidado mucho con la jugada E5, que es muy peligrosa todavía. Es por eso que se realiza torre C1, que evita indirectamente la jugada E5. Y ya vamos a ver cómo es que Firuza ve un poco más allá que nuestro amigo Nihat Abasov. Caballo E8, juegan las piezas negras, poniendo más presión sobre el alfil de casillas negras. Y preparando un poco más la jugada E5. A lo que Firuza juega torre C5. Y aquí está la idea de jugar torre C1. La idea es presionar esa dama y ganar algunos tiempos. A lo que las piezas negras juegan E5, que es el error de la partida. Lo mejor era realizar la jugada dama E6. Es cierto que dama E6 es fea porque no permite el desarrollo del alfil de casillas blancas de forma natural. Y también estorba en la posición para realizar jugadas como E5. En esta posición vendría alfil por G7. Y después de caballo por G7 hay presión en la columna D y dama C1. La posición de ambos es muy sana y totalmente jugable. Y era la mejor línea que tenía nuestro jugador de Azerbaiyán. Pero realizó E5 y rápidamente Firuza juega caballo C4. Buena jugada porque presiona el peón de E5. No se puede capturar el alfil porque la torre capturaría la dama. Así que empiezan a haber muchos temas tácticos y nuestro amigo de Azerbaiyán empieza a tener muchos problemas. El cual realiza la jugada F6, una imprecisión. Lo mejor era caballo C7. Es cierto que el caballo parece que está atacado, pero no se puede capturar. Porque después de torre por C7 viene E por D4. Ya la torre no está amenazando a la dama y la captura es totalmente válida. Al jugar F6 me imagino que el jugador pensó que la presión en el punto E5 era tan grande que necesitaba defender dicho punto. Pero esta jugada ahora permite a Firuza realizar torre D5. Que es una muy buena jugada porque busca el cambio de piezas, eliminar una de las piezas más activas. Y aprovechar la mala coordinación que tienen en estos momentos las piezas negras. El jugador Azerbaiyán está obligado a hacer el cambio de torres. No le queda de otra. La torre no se puede mover para ningún otro lado. Y alfil por D5 jaque. Rey H8. Nos están atacando el alfil de casillas negras. Entonces alfil C5. Miren la fuerza de esos alfiles es impresionante. No solo contra el flanco de rey, sino también contra el flanco de dama. El alfil de casillas blancas le cuesta poderse desarrollar en esta posición. Dama D7 juega en las piezas negras. Buscan un poco defender el peón. Y tratar de evitar porque también se ve que hay una pequeña debilidad en la última fila. Alfil F3 juega Alireza. Que busca el cambio de damas. Obviamente el jugador de piezas negras dice. Si me vas a cambiar las damas tienes que ser bajo mis condiciones. Es por eso que realiza torre B8. Que es otro error en la partida. Pero es que no encuentra como más sacar las piezas. Al parecer la mejor jugada era dama C7. Evitas el cambio de damas. Presionas el alfil. Y después de dama D5. Defendiendo el alfil. Centralizando la dama. Y en alfil F5 desarrollando las piezas. A cambio de entregar el peón de B7. Dama por B7. Torre C8. Y aún las piezas negras tienen muchos problemas para desarrollarse. Pero esta era como la línea que más aguanta. Torre B8 tiene la misma idea. Entregas el peón de A7. Alfil por A7 vino en la partida. A cambio de activar tus piezas. Pero esta no es muy buena. Porque después de torre A8 atacando el alfil. Y buscando capturar el peón de A2. Viene caballo B6. Buena jugada. Un doble. Estás atacando la torre y estás atacando la dama. Así que obligas al jugador de Azerbaiyán a jugar dama por D1. Y después de torre por D1. Nuevamente se ve la mala coordinación de las piezas. Y un problema en la última fila. Nos están atacando la torre. Así que debemos jugar torre por A7. Y Firuza rápidamente no captura el alfil. Sino que hace una jugada mucho más precisa. Torre D8. Excelente jugada. Estás amenazando el alfil y el caballo con jaque. Además de que después de ese jaque. Debes tapar de alfil. Y el alfil posiblemente también caería. Así que en esta posición el jugador de Azerbaiyán en tan solo 24 jugadas abandona la partida. Ya que si vienen jugadas como torre por A2 que busca amenazar la jugada torre A1 jaque mate. Simplemente viene torre por E8 jaque. Y después de alfil F8. No capturamos el alfil. Sino que realizamos la jugada H4. Le damos un aire a nuestro rey. Y no hay afán porque sabemos que uno de los dos alfiles va a ser capturado. Impresionante partida que se acaba de meter al Iresa Firuza. Contra el gran jugador de Azerbaiyán. La verdad Firuza hizo ver esta partida demasiado fácil. Prácticamente dos errores y una imprecisión cometió nuestro jugador. Y eso fue suficiente para que Firuza se diera cuenta de todos los detalles tácticos. A pesar de todo esto ambos jugadores están últimos en la tabla. No logran recuperarse del todo. Y la verdad ya que han solamente como tres rondas para definir al campeón. Y Nepo se está adelantando demasiado en la tabla. Aunque jugadores como Nakamura y Gukesh. Están ahí detrás al acecho. Para lograr al menos asustar un poco al jugador Nepo. Díganme en los comentarios que les pareció la partida. Nuevamente cuál es su jugador favorito para llevarse el torneo. Y sin más si les ha gustado mucho la partida tanto como a mí. No olviden darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.